Es todo un misterio, nos encontramos con dos obstáculos, desde mi punto de vista. Uno es el temporal, es que hay esa sensación de que el 1 de enero se acaba el mundo, que es el armagedón aquí, y decimos, bueno, es cierto que en primavera se entra en otro contexto político, pero que podemos seguir trabajando, que esta presión, decía el general Patton esto, de que la presión hace diamantes, estamos viendo como aquí la presión hace churros. Hoy mismo se ha pospuesto la ponencia de ley de animales. Aquí la presión, en vez de llevarnos por un cauce de diálogo y de negociación para aprobar leyes de marcado carácter progresista, pues que la presión y el tiempo nos está agobiando de alguna manera. Y por otro lado estamos viendo como sorprendentemente ya sean en leyes de carácter social o en leyes que tienen que ver con libertades, como la de ley Mordaza, que el Partido Socialista, teniendo los votos suficientes para hacer unas leyes de verdadero carácter progresista, las presiones externas de ciertos lobbies y de ciertas corrientes de opinión o mediáticas le influyen enormemente y prefiere no satisfacer ni al bloque de investidura ni satisfacer a esos lobbies ni a esos medios que nunca van a estar satisfechos. Si hay la posibilidad de aprobar leyes de marcado carácter progresista, vayamos a ello.